Hola soy Slap Chop, esto te va a mamar, mira la papa, un golpe, grandes, mas golpes, papas fritas, agregaon, entre mas lo haces mas fino, odias o que te mamas, por eso no te mamas tu, te mamas mejor, mira, en 5 segundos, y listo, no mas tu una aburrida, mira mi huevo, un golpe, combina diferentes cosas, ahora tu vida esta mas excitante, tu una lista, desayuno aburrido, mira mi huevo, tapa incluida, es tan facil, un dedo, cualquiera no lo hace, te cuesta un dolar, en la tienda de mamas, tambien fritas, delicioso, facil de abrir, 3, 2, y 1, este no se abre, no se puede limpiar, es bueno, ok, hego, pone un segundo, cebollas te hacen llorar, me hacen llorar, no mas llorar, mira la cebolla, en segundos, la cal, son nubes ne, hay un salari, raro salmon, raro sim, raro sim, raro sim, la casca se desfriende, patos, sila, chile, en segundos, salsa fresca, al comprar Slap Chop recibe great queso, queso amarillo y amarillo, las navajas estan por dentro, tacos, burritos, 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 burrito,